El Consejo Nacional contra la Trata de Personas presentó este miércoles 26 de septiembre el protocolo interinstitucional que garantizará la correcta actuación y atención de las víctimas de trata. Fátima Ortiz, secretaria del Consejo Nacional contra la Trata de Personas, detalló las cifras de víctimas de trata atendidas durante el 2017 y 2018. En el 2017 tenemos 45 casos, en el 2018 38, de estos casos son 38 mujeres del año pasado y los demás hombres y algunos miembros de la comunidad LGTBI. La mayoría son mujeres entre 12 a 17 años, que es la mayoría de víctimas. Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, expresó que los casos más reconocidos es la trata de personas con la modalidad de explotación sexual y matrimonios forzados. Bueno, los casos más emblemáticos, los casos más conocidos en nuestro país han sido trata de personas con la modalidad de explotación sexual. Los casos como el caso Vigues, que denominamos, pero también el último relacionado con la trata con modalidad de matrimonio forzado. Y pues toda la cantidad de víctimas que son rescatadas y que han venido siendo explotadas sexualmente en diferentes establecimientos a lo largo de todo el país. Han sido los casos más conocidos, sin embargo, también hay otras modalidades de trata, sobre todo de explotación laboral. Fátima Ortiz también destacó que la entidad responsable de tipificar el delito como trata de personas es la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General es la única institución del Estado que nos puede decir si una víctima es de trata o no, porque ellos hacen la tipificación del delito, ellos realizan la tipificación y ahí verifican. En el lanzamiento de dicho protocolo estuvieron presentes representantes de instituciones como Save the Children, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Unión Europea y el Consejo Nacional contra la Trata de Personas. Este es un informe de la prensagrafica.com.